Hemos tenido la oportunidad de juntarlo con Paola Bacnera, con la gente del municipio. Bueno, gracias a Dios se vienen obras muy buenas, se viene la carpeta asfáltica para el barrio que tanto lo desea. Bien, se va a estar, bueno, asfaltando lo que tiene que ver con largos tramos, ¿no?, del barrio. Sí, la verdad que sí, largos tramos, entrada y salida al barrio, las calles, bueno, ahora el municipio está trabajando conjuntamente Paola con el intendente, cuáles van a ser las calles correspondientes para asfaltar. ¿De dónde saldrían los fondos para las obras? Es un fondo que llegó de parte de la provincia, los 37 millones de pesos, 37 mil millones de pesos, así que desde ahí van a comenzar las obras. Ya está el compromiso del municipio, entonces. Ya casi estaría, un 99%, simplemente queda, bueno, hoy se reunía el lunes Paola con el intendente para ver cuáles son las calles y cuáles son los pasos a seguir. ¿Deberían abonar algún costo los frentistas? Y estamos en eso, estamos hablando de un 30%, estamos hablando, vamos a ver qué decide el concejal, los concejales, el intendente. La idea es comenzar inmediatamente las obras. Bien, pero sería, luego de finalizadas las obras, que abonaría el frentista en caso de que lo debiera hacer. Correcto, una vez que las obras estén hechas, el 30% estaría abonando el vecino, el frentista. Bien, y nos decían también, se vienen algunas cosas importantes para el barrio, no se pueden adelantar, pero que se están trabajando. Sí, sí, gracias a Dios se viene algo muy lindo, el barrio lo deseaba, lo pedía, así que muy pronto vamos a través de tus medios, vamos a informarle a la gente lo que se viene para nuestro querido barrio San José. Bien, algunas actividades que también se están proyectando, lo que tiene que ver con el festejo del Día del Niño y demás. El día 26 de agosto estaremos festejando el Día del Niño con toda la comisión, todos los integrantes y bueno, invitamos a toda la ciudad que participe. ¿Quiénes estarán colaborando? ¿Quiénes están siendo parte de la organización? La comisión vecinal y bastantes amigos, empresarios, donde también se sumó Diario de la Ciudad, se sumó la gente del senador Germán Yacomino y muchos amigos más que tomaron la decisión de sumarse y apuntar a este gran festejo que se va a llevar a cabo el día 26 de agosto aquí en la plaza del barrio y bueno, el que se quiera sumar colaborando, bienvenido sea. Bien, ¿habrá juegos? Bueno, distinto entretenimiento para todos los más chiquitos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, vamos a tener muchísimos juegos, va a haber premios, sorpresas y además, bueno, si Dios quiere y lo permite, bueno, la semana pasada se nos complicó y vamos a tener todos los juegos de la plaza que el día de hoy se va a llevar a cabo.